Y es bueno que el vecino sepa cómo estamos trabajando y cómo funciona nuestra turnera digital. Nosotros a partir de febrero la pusimos en marcha, hemos ido modificando, ajustando algunas cosas y hoy nos vemos con una pequeña dificultad. Toda aquella persona que quiere sacar su turno, la turnera le está dando para marzo-abril del 2022. Esto es así. Hay una cantidad de gente que como veníamos con prórroga del 2020-2021, pasa esto. Pero tenemos un pequeño problema y la verdad necesitamos de la colaboración de todos los vecinos de Junín, que estamos por día, hay una cantidad entre 30 a 35 personas que tienen turno y no vienen. Esto al mes, si estamos hablando de 30 personas por día, al mes, contando que son unos 20 días hábiles, estamos hablando de 600 personas que no vienen, que esto no les permite al resto que quiere o se le está por vencer la licencia sacar turno. A nosotros se nos duplica el trabajo, porque debemos asistir y darle prioridad a la gente que se le venció en el 2020 y cuya prórroga se está terminando. Entonces, le pedimos, por favor, todo aquel que tenga un turno, que lo saque a conciencia pensando que viene y que lo necesita, y si no, de última, que nos avise para poder cancelar turnos. A nosotros se nos duplica el trabajo muchísimo y estamos trabajando, les recuerdo al vecino de Junín, en burbuja. Una semana trabaja un grupo de gente y otra semana otro grupo de gente. Ponemos la mejor voluntad y estamos dispuestos a trabajar para que esto se resuelva. Lo que le pedimos es la colaboración del vecino de Junín para poder lograrlo. ¿Qué medidas se puede tomar para que esto disminuya un poco, más allá de incentivar a la gente que cumpla con los turnos que saca? Bueno, primero es pedirle, por favor, al vecino que saque un turno primero, como dijiste y bien dicho, a conciencia que pueda venir. Si por algún problema, porque está aislado o le surgió algún problema, no pueda venir, que nos avise. Funciona un teléfono que es únicamente para dar de baja algún turno. O para aquella persona que tenga una licencia profesional, le estamos dando prioridad al trabajador, al camionero, al ambulanciero, al remisero, a la gente de la policía que necesita la licencia profesional. Para nosotros esto es prioridad fundamental. Pero el teléfono funciona solamente para cancelar turnos. No damos turnos por teléfono. Cancelamos turnos. 4.40, 79.12, de 8 a 12. Solamente para cancelar. Entonces, si vamos cancelando turnos, le estamos dando posibilidad a la gente que se le venció en el 2020 y que su prórroga está pronta a vencer también de que pueda tener un turno para venir a realizar su renovación. Especialmente para cancelar. Bien.